estamos de regreso en un artefacto más mi amigo vaca está finalmente acá en artefacto cómo estás amigo que tal pero nos estábamos volviendo al corriente apenas cuantos años pues ya muchísimo número bueno en qué año empezaste a tocar las fechas son muy malo pero más o menos tienes que con el presidente yo comencé grande este a poco si lo primero que estudié fue guitarra de no saber nada nada de tocar ningún instrumento comencé con guitarra grande a qué edad grande a los 98 9 creo más grande también 89 entonces creo que más grande como a los 12 y empezar los 16 mi vaca o 15 por ahí entonces empecemos más grande no yo creo que como esa edad comencé a estudiar y me aventé tres años en la lira en la lira hasta llegar por notas ya cuando vi demasiados palitos y bolitas y que con permiso me acuerdo de ese chiste siempre que me contas de palo 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 para la bolita para leer y escribir y música por eso así sí pero no pero no como entonces empezaste con la guitarra empecé con la guitarra ya cuando ya tocaba este pues hacer pinino no a tocar toque en un grupo de como de folclor ajá hay música tradicional pero instrumental con guitarras onda como paco de lucieno mano de la calzada y bueno comencé con eso y ya de ahí me llamó la onda el bajo y pues con la lira bajo es mucho más papa y que comencé a darle al bajo y comencé a chambear en cumbias tocando el bajo o sea eres como el chiste y agarre hueso y aprendiste la triada y listo todo para abajo como dice el tsunami acabo aquí van a pasar todo van a pasar por huevo que chingón eso sí que no sabía 7 y ya de ahí pues siempre me llamó la batería y me acuerdo que iba a tocar con el grupo de mis hermanos los mayores tenían una banda que se llamaban los fire 7 ok y pero teniendo un bataco bien bueno carnal y pues ahí viéndole captando le cosillas ya le empezaba a ser pinino mi hermano me decía me voy a darle aquí ya pinino se hacía y me enseñó un par de ritmillos cumbias y esa banda y el vato tenía una onda de la fiesta pues que raro que raro en este asunto pero el vato era de que puso las fiestas de 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 versátil eran se contrataban cinco horas a la cuarta hora el vato estaba perdido en la tarola sí que no buenísimo y un día fuimos una fiesta buenísimo para tocar y papi y papi y fuimos una fiesta fresoncilla y el vato se puso en el tercer turno hasta no llegó al cuarto ya no llegó al cuarto entonces lo tuvimos que agarrar los sentados en un rincón y me subía a tocar cumbias y norteño eso no tuvo de muy meses fue mi debut a huevo y si me dices que siempre te llamó la batería como o sea con los discos y eso siempre como que era lo que hace así si la lira este hasta quería ser como ingo el máximo pero no más claro porque aparte estás hablando de la época de los guitar heroes no sí 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 entonces pues ya de ahí el brinco a la batería ya me empecé a dar este ya sabía tocar poquitillo y me metí a clases en tipo todos dábamos la logré y todos a la u de g todos cayeron a la u dije menos yo no pues estamos tuviera salido como la mayoría no por la mano izquierda tan a que usaba a la izquierda como de ellas claro me encanta la técnica pero traigo ahí un hueso de fábrica chueco y me cuesta trabajo hacerlo de fábrica y aparte él te exigía eso y el vato dijo mejor ni te metas y me cayó mal y dije bueno por allá y alguien me dijo güey chuyín barrera está en el en el cabañas dando clases que es como un taller ahí y caía y me construye y fue mi maestro chuyín barrera buenas o saludos al buen chuyín es una eminencia compré un disco que hizo de jazz latín buenísimo lo acaba de ser no de recién que entré a lo compraste en el tiempo que el tiempo sí y qué tal aprendiste de todo pues aprendí de todo ya tocaba un poco versátil entonces los ritmos claves me costaban menos trabajo que a la banda que quería tocar rock y yo quería tocar rock y no me dejaba no tú eres de bueno pues o sea el oficio te llevó a eso si tú encontraste entonces rápidamente ganancia o sea te mantuviste de la música pronto porque hay muchos que nos tardamos un rato yo creo que todos agarramos ahí un ratillo en agarrar un poco de bar o sobrevivir más que nada y obviamente llegaba diciembre y te cuajaba pero sí pues sí medio morro ya tenías tu propia lana y eso te independizaste rápido seguías con no había seguido un rato con mis jefes huevo háganlo muchachos y pueden haganlo lo más que hasta que los corran si por favor es lo mejor que pueden hacer y luego ya después ya tuve mis aventuras de salirme de mi casa caía casa de bola domene cuando eran solteros ellos también en serio ahí en moscú en la calle de moscú y pues hay como la calle de moscú por qué barrio es ese moscú estaba en lópez cotilla por donde está la casona creo a una división así hay una callecilla así que es tipo el expiatorio puede ser abajito del expiatorio por ahí ensayaba el personal ahí vivía a pedro fernández arriba de julio aro arriba y abajo era bola y gerardo de la peña crema ok y abajo de su depa en su cocherita ayer el ensayo de los violetas y cuando y estabas morro entonces pues si todavía no estaba pues acá no pero más le tocaba y apenas creo que andaba haciendo de ahí como los pininos en la batalla en la batalla pero tú y entonces me dices que tú querías tocar rock and roll y no te dejan porque en realidad eras bueno haciendo otros ritmos y de hecho pagué hasta por clases de reggae y de yo quería saber tocar rock que era pues a comparación de otras cosas que es latinas era realmente muy sencillo si no más era darle el carácter de claro de rocker y bueno alguien ya que me pasó tips y viendo pues agarré y entonces también era mucho la escuela era mucho ir a toquines no sí pues yo creo que aprendí más de ver que de estudiar estudiar creo que ahora en la actualidad de ahora de la grande estudiado más cañón que en toda mi vida yo creo no por aparte ahí estaban pues los grandes pues ahí tenía o sea estaba bola y quienes quien tocaban azul en ese tiempo bola no si en ese tiempo era la alineación de la bola domina el vampiro hubo charly el moco en el bajo que el vato es guitarrista perrísimo y luis palomar en los teclados ahora le yo conozco muchas alineaciones me tocó estar en muchas alineaciones de violeta de azul violeta tocaste y toqué a algún tiempo pero no dedicado a ellos presenté el globoscopio en el df en hard rock a tocaste en serio un día antes se rompió la mano del orco no y me habló el vampiro ese día que se rompió la mano me citó al ensayo ahí con con iván y llegaron con la mano ya enyesada y pues bueno apenas acababa de salir globoscopio me sabía una y del otro pues me gustaba pero no me sabía muchas pues échale carnal cuánto tiempo para prepararte salimos ese día en la noche le dimos un repasón a las que yo traía y me dieron un cassette que el ingeniero era magú ajá un buen saludo el magú claro y este y algo falló y no más se grabó de un lado entonces las ocho horas de camión de aquí al df oyendo un lado todo todo un lado concierto en mí todo aprenderme todo todo llegamos al df el decidiente de tener una junta en emi yo fui emi con los rostros yo conocía mucha gente ellos casi no pues yo llegué como a mi casa es saludando a todo el mundo ellos se pasaron en una junta me sigo estudiando en un patecillo y veo pasar a michelle de alex internaja con michelle brother mío y lo jaló y digo oye carnal pues hazme el paro con un par de rol a huevo yo sí me se prendió el tocó el tocó el tocó dos rolas el orco tocó una una versión de solo por hoy más tranquila que podía tocar con una mano si la cala de flipper y el pitús tocó otra ahora le pito será era su road y si darte ahora si darte no era su road y en ese tiempo y yo me aventé lo demás man estuvo chido porque yo después de los rostros caí con kenny era casi de rigor era de río y ya con kenny este pues aparte de participar en un par de toquines con ella se acabó ahí el asunto y me tuve que devolver o sea te estabas viviendo ya si me fui cuando me fui con kenny me fui a vivir a vivir porque allá estaba la plataforma claro ya estaba bola pero cuando voy me toca que bolas le toca pues giran andaba con la lupita en zumba y no había donde vivir bien viví un rato con el manager y luego con kenny ya sabes cuando rebotas así por todos lados a que tenía reciente la muerte de mi mamá mi papá solo y me tuve que devolver más ya te estaba diciendo el destino como que no perteneces a que ya no aparte que de esas dos tocadas pues no de económicamente no salió un claro hoy está tocada presentando el presentando el globoscopio creo que el disco más importante su violeta además creo que sí y algo que funciona mucho más que el américa en américa se grabó en el estudio de peter gabriel claro con coros de gabriel un discazo discazazo el otro se grabó una jiji y te das cuenta se le estaba platicando con odin parada justo eso o sea su primer éxito lo grabaron en una compu armada mal pedo o sea mal sí 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 y es la misma versión de ahora lo va a regrabar el lo sé y qué chido para que dignificarlo un poquito no pero como que importa más las rolas que como sean grabadas creo que sí pues en ese tiempo no habían tanto no jones estudiar y lo hacías con lo que podías y realmente esas bandas salían con un producto súper súper frío si es donde fue esa el globoscopio globoscopio fue en hard rock hard rock live y obviamente no cancelaron no se podía cancelar no por eso ya lo tenía démosle adelante combate con el comiendo con mi papá cuando me hablo el vampiro oye carnaval cómo estás y la tienda de vampiro oye que tienes que hacer en la tarde nada acá el estudio del iván a lo mejor hay una tocadilla a buenos a un par de baquetas llegué todavía los estudié los esperé me tocó ver a la hermana de iván estudiar el piano y van tocar cañón ahora la hermana y embarazadilla y tocando súper súper cañón todo me la pasé a gusto llegaron oye pues aquí está la onda se rompió la mano el orco le pegó a una pared o no sé qué y este y pues cuántas te sabes we como tres pues carnal hay que aprenderse todas estas pues que por lo menos había que tocar todo el disco no dije está bien supuse la siguiente semana nos vamos ya cuando todos arreglamos y empezar a oír como si nos vemos aquí el rato y que no sé qué qué onda vampiro no te voy a llevar a tu casa por tu ropa y nos venimos salimos a méxico en la noche llega el camino equipo no no manches será el día siguiente ahí fue ese día en la noche era vámonos y el día siguiente y te tocó escucharlo de un lado todo el viaje ocho horas y se acababa y lo repetía si lo repetí o sea mega te lo aprendiste y finalmente tocaste casi todo el show así como que utilizan para como cuatro o cinco canciones fue dos este michelle 44 rolas menos a michelle una el orco y una ciudad pero igual tú lo supiste hasta que te lo encontraste ya no me iba a prenderme todo y vamos a sacar el compromiso como fuera y si te hizo el paro y la banda lo aceptó así de bueno está chido que toque este hoy pues tuvo bien perro porque yo me acababa de regresar de con kenny y nuevo hay como un final tan bueno ok tampoco malo pues pero no bueno y hace cuenta como el mes de regresarme pack regreso y regreso a presentar el globoscopio me me tocó conocer a eduardo palomo y su esposa rico carina rico carina claro y pasas oscar el vato estaba así cagado porque si no manches no puedo creer que ayer saliste y hoy tocaste con las rolas y por si rusillo pero no manches estaban así que tienen una buena onda muy buenos amigos de los violetas ese día le robaron las botas a michelle no el vato toca descalzo el camerino o en el escenario en el escenario las puso por un lado a la hora que ya se bajó y le valió madres estuvo con la banda y en el camerino cuando fue por sus botas pues ya no había botas oye entonces me dices que ya conocías a emi o sea las instalaciones de mí porque te había tocado con nuestros como bueno nos regresamos un poquito como como iniciaste con rostros con rostros con los de primero estuve con mala vida armamos proyectillos de bandas donde alguna vez nos topamos cuando era ciros cuando era ciros yo fui a tocar con una banda que se llamaban los pellejos del gato y todo ese movimiento eso ya no pasó se desbarretó esa onda y yo conocía a zara de vista y sabía que le gustaba el funk fuimos a casa de josé a una creo que era una posada de para finalizar el año en una cosa de esas y ahí nos topamos a zara y le digan mis cuartos hoy voy a que decirle a esta morra que tocamos form le dijimos hoy tenemos una bandita y si no te prendes o sea la idea era como incluirla en su proyecto ya es navidad y bueno del año que entraba nos juntamos empezamos a dar ahí unas rodillas y pues se dio cuenta que no tocaba nada de funk pero traía onda las rodillas y empezamos a cambiar y eso fue mi primer proyecto profesional con mala vida este luego cambio de alineación entró raúl cerda de antiguas y te acuerdas claro quién más era nachito en el bajo igual pepe era pepe no creo que fue otro otro tecladista y yo y se armó bien en ese momento hace el boom de culebra toda esa onda de la de las empresas pues de disco y culebra se interesa bien cañón en nosotros en mala vida nos consiguen unas fechas que era rocotitlán rockstock los clásicos de esa época y ándale que nos consiguen esas fechas y ahí vamos pero realmente la banda sonaba muy bien y ya tenían mucho material ya tenemos ahí alguno como para un disco fácil para un show sin pedo y habíamos tocado ya así no pero la importante fue cuando fuimos para allá llegamos a rockstock llegamos a montar todo el cotorreo y platicamos con los meseros que de dónde ven a guanatos hoy ayer quién estuvo no bajaron a santa sabina y el azúcar no los bajaron pues es que santa sabina era la banda más obscura de ese tiempo sí claro súper perrísima pero obscura no a todo el mundo le entraba y el antro que era medio freso no no será un antro rocker aunque a un antro rock el tocó titlán era como la peña que hasta me estás hablando lo que era como lo mismo lo más grande ok como lado de te acuerdas que también había rock and roll en algún tiempo si hubo más pegado ahí a la onda rockera pues no y este y pues fuimos y ya no esa noticia nos dan y hay caño no pues con el antecedentes y te pone nervioso o sea que ese no es nuestra chamba no prueba de sonido toda la banda yo conocía a todos invita a todo el mundo cayeron los caifanes algunos de los tacubos boni los enemigos del silencio el bola y la lupita obvio todo el mundo fue a vernos pues es exitazo si la tercera rola ya estaban en la bolsa toda la banda que emprendía y fuimos dos veces hacer esa giría ya la segunda ya que fuimos ya fuimos con otro guitarra porque hubo problemas y vamos a firmar con culebra de hecho íbamos a firmar antes de la castañera la castañera hicieron un poquillo ahí y pues a la hora de la firma el guitarro no no quiso firmar y de ahí para adelante puro sufrir las cosas esa historia como la escuchado repetirse entonces pues ya volvimos ahí con otro guitarro ya no fue lo mismo si se enfrió ya esa cosa que ya sabes cuando empiezas a ver que se empieza de dar a tal la banda y en ese momento ya había suplido a me tocó suplir a el orco porque estaba tocando con los rostros fui una fecha a león guanajuato que los rostros en ese tiempo pues si no eran los rostros claro y puso pero chido no super fregón cuando pasa esa onda ellos también tienen broncas con los rostros y se separan se queda acá la cala nos jala hicimos el huevos el huevos con cajeta en el disco de bus con cajes claro que ayer a cálava cala este y bueno esa parte de ahí obviamente acababa de salir el abre tu corazón y todavía me tocó pues el boom de bu y luego pero todavía te tocaba ir entonces a juntas en la disquera y este tipo de cosas porque es que tenía una relación más bien con la gente que ellos se juntaban de la disquera en los shows involucrada con ellos muy chistoso y como claro aparte siempre ha sido bueno para relaciones públicas y que y que este como como era la dinámica y era un proyecto de cala componía no componía podías proponer se supone que bueno esas esas rolas que se grabaron las compusimos nosotros las grabamos en el estudio slam te acuerdas del estudio slam que tú si cala la colonia moderna que hay ensayaban de hecho era como el primer lugar de de lugares de ensayos salas de ensayo era caro y no no cualquiera obviamente el más chingón lo teníamos nosotros y ya las otras dos ya era uno mediano y uno más morrito pero igual hay ensayos que a su violeta y pues fíjate que tanto ellos no eran bandas además de hecho nuestros primeros clientes fue un grupo de bailarinas una de las chicas vivía como una cuadra y vio ahí la onda y un llegó y vio el espacio oye no no rentas para ensayar y ellos fueron nuestros primeros clientes y dices bandas como bandas sinaloenses bandas bandas de rock bandas proyectillos quien estuvo la banda de rudy canet la de neto franco también otro otro aparte independiente que tenía con él y varias bandas iban varias bandas que ahorita creo que ya ni existen no pues la mayoría ya no aguantaron ya no este y pues ahí era el lugar de en ese disco que grabaste el huevos con cajeta si lo grabaron ustedes lo grabaste tú no bueno grabamos el demo nosotros y se suponía que íbamos y nos iban a llevar a grabar el disco allá ok hay un truco a ver entonces por ahorrarse ese barro pues decidieron grabarlo con músicos de decisión es cierto que tengo entendido que también de alto pero está bien pero está bien chido la que se involucra en músicos bien de alta calidad y de reconocimiento pero la esencia le quitó el pedo de banda de hecho sabor romo le dijo acá la canal creo que la está regalando debes de grabarlo con tu banda porque es tu esencia allá van a grabar bien a la primera muy bien pero sin casi sin rock sin alma de ese pedo sabes y bueno pues la economía le puse fue él solo lo fue steve ferrón el bataco de eric clapton y grabando tus barricas paladino no y el vato grabó una rola completita de una rola que hicieron allá el cala y él así y wey pino paladino el bajo que grabó no es la única rola que está en inglés ahora pero pues la dimensión del bajo y que sentiste escuchar tus batacas tocadas por dije pues bueno por lo menos no era alguien peor que yo pero si sentí esa onda esa frialdad o sea esa buena grabación pero sin alma sin contexto y así estaba todo el disco sí pues banda que ni siquiera sabe de qué se trata la rola pero así va hoy no manches muy profesional y a la primera y lo que quieras pero claro no es que cabrón eso no es la música como si se nos hace eso también es otro putazo para el alma del músico hacia abajo porque aparte luego descubrí que pagaron muy bien en una feria para el estudio que era como para nosotros y pues no nos tocó ni un peso oye pero entonces ahí que te saliste te agüita si estás listo seguimos seguimos dándole seguimos dándole pues es que esa oportunidad nunca se te da tan fácil entonces yo creo que de los rostros aproveché todo creo que fin de los únicos músicos que ha pasado que ha hecho buenas relaciones que ha sabido también relacionarse con la gente igual a través de la fiesta de la pedilla de esto no es que también como ayuda pues es que va es parte va pegado si no puedes usar si tú como músico llegas tocas y te vas nunca te vas a conectar con lo demás en la donde está ahí por eso es el aguante o sea digo no tiene que ser forzosamente al pisto pero era joven claro y el trapego es un poquito de tendencias y salimos bueno de ahí para el chupirul se valió valió unos mejores que otros unos mejores que otros son talentos que se estrellitas porque es que aparte creo digo todo mundo tuvimos episodios mala copa pero en general tú eras como buen pedo bueno no fui ni borracho sillón ni borracho mala copa porque seguro si conoces pelean siempre y alguna vez también me sacaron el demonio es que es una ruleta rusa también en una te va a salir sí entonces pues bueno ya con eso pero que tanto o que tanto cuidaste tu relación en el sentido de que por ejemplo con cala te llevas bien hoy en día con todos sin todos de poca madre no tienes a alguien con quien no puedas tocar la neta yo creo que sí o sea no me tienes que decir pero de pero de rock este original no esos vatos tienen onda pero en los covers y me he topado con algunos que no quiero volver a ni a verlos nunca nunca y en los coches existe una carrera enorme todavía seguimos carne todavía seguimos porque cuando uno se mantiene de esto pues tienes que mientras sea música lo que hagas ahorita platicamos de los coches porque tengo muchas hasta polémicas que hacer de ahí pero este qué onda con rostros a qué tanto más aguanta este ese rollo aguante ocho años ocho güey es un chingo si los mejores años cuando ellos cuando ellos salen creo que cometen un error ahí con televisa no recuerdo exactamente bien creo que no fueron un programa algo así y pues monopolio vetado 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 entonces si me subí en el boom del abre tu corazón y luego el vetro pues se va para abajo 20 tocó algún programa de televisa al principio no al principio no este porque pasa eso cuando yo entré ya creo que ya había pasado esa bronca entonces ya me tocó subirme y después el veto son siete años o eran siete años acá aparte número cabalístico de amor me tocó y luego ya salimos en en vivo con ricardo rocha te acuerdas sí buenísimo bien bien tarde no era toda la noche salimos la primera vez a las cinco de la mañana pero tenía audiencia en la segunda vez estuvimos a punto de no salir porque tenemos la salida a las tres de la mañana y antes de nosotros estaban los tigres del norte entonces cuando llegaba alguien así tan importante no tenían de ahí hasta que se acabe que ellos quieran era de ellos claro gracias a dios tenían un evento entonces no podían quedarse por eso salimos otra vez y les fue cabrón no no fue muy bien porque también esos programas yo me acuerdo que con gran mamá fuimos a otro que ya tuvo en azteca ricardo rocha que pasas cáncer también que se llamaba animal nocturno animal nocturno se ve que buen catering eran era fiesta 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 nos atendían bien si bien y era y de tocho luego salimos en un nuevo día con césar costa que chido pero ese bien temprano todo lo contrario sí 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 muy temprano bueno si habíamos agarrado la fiesta un día antes pues casi amigos con ellos mismos casi en vivo se fueron casi oye y es que le pregunté esto arturo pero luego pasa que lees o escuchas muchas cosas de estas madres que pasaban en televisa y la fiesta y el desmadre es cierto tiene mucho de desierto o sea cuando el río suena es que agua lleva y luego que los mejores portaditos los más bonitos eran los más vagos conociste mucha gente te conectaste mucho gente que todavía pues todavía en el medio o sea que hay fans los fobios los a cubos alexintec chingón hubo tocadas siempre me tuve muy buena relación con toda con toda la banda no este hubo te acuerdas de esa tocada de la fachada de piedra en donde en aquí en avenida américas o sea era una tocada muy grande el super jam ok de super estéreo super estéreo creo que era el super jam de super estéreo en la casa de piedra la mansión de piedra no la banda la fachada no la mansión de piedra claro su razón eran los ramírez alexintec rostros ocultos y cerraba cafeta cuba no pues no manches de un entrevistas promoción ya de las aves eran regalados los boletos te los tenías que ganar y en dos estaciones de radio que fuimos estaban a la mano ahí los boletos y que echamos unos cuantos de cali yo y pues el mero día nadie te veían boletos había un bandón después de la prueba de sonido que quería boletos y nadie tenía yo salgo con un mar trazo de boletos a ventas no podrá de claro yo me acuerdo que caminaba y para acá y va acá y no los conocí no sabía quiénes eran era más fácil que esos vatos me conocieron claro claro que eso pasa también pero fuese también ese ruido de reacción de ahora es más mi hermano no alcanzó boleto pero se lo aventó arriba de un árbol se estrepa un árbol y dice carnal te veía y luego luego estabas en cortito no había mejor lugar dijo a toda madre cuáles hermanos tienes vaca somos fuimos 10 y tú eres quedamos 7 soy el último al ser más chavo igual que bola o sea de que tiene hermanos bien grandes sí 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 pues igual su familia y mi familia casi la misma historia yo los veo no hacemos con algunos ninguno se dedicó a la música de tus hermanos de mis hermanos hay uno que toca pero dedicarse a esto no ok que fue el que me indució a la lira toca bien le irá toca muy bien liga pero pues a esto no se dedicó a ser arquitectos y te tengo que hacer la pregunta el apodo de vaca de donde nació desde entonces y porque fue fue porque teníamos un amigo que era boxeador obviamente el rock y ese bueno y su contrincante se apellidaba cabeza de vaca y físicamente de la cara era muy similar a mí no más que yo en la prepa pues estaba más chonchillo ya quedó al buscar acá y vaca y primero me quise enojar dije a estos que pasaba pero luego dije es un animal que no lo hace de pedo jaja come todo el día da leche da queso de crema la carne y también da champiñones entonces dije güey es un animal muy noble y me lo adocó oye es que estás hablando de una época donde todo era diferente hasta los apodos te podían decir vaca porque si estabas gordo y tenías cara de vaca cual bull y algunos en fresas y te curtieron pero tan tan así que pues pues poca la gente que te conoce por tu nombre en mi familia nadie me llama por mi nombre en serio tu familia no entonces soy el vaca tío vaca a poco mis hermanas me dice el panzón y ella me dijo oye creo que te voy a tener que cambiar de apodo ya no estás panzón bajaste un montón de peso y pero nadie me dice david y tú te presente esto nadie conoce mi nombre o pocos pocos pues por este lapsus que tuviste en el face que te cambiaste el nombre a david pérez sé qué pasó y de repente yo quien chingados es david pérez y esto lo quise cambiar y te pedían hasta el acto de defunción de defunción dije porque se queda así porque está vaca jackson pero bueno te agarraste el apodo y estuvo también chido y tú te presentas hoy en día yo supongo con la gente los pocos que no te conocen pues hola soy vaca a toda madre no digo finalmente te van muchas veces te van a poner un apodo entonces está chido que ya lo abrazaste de una vez dije ahora no fue en el largo en el rollo musical no 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 fue desde la prepa desde mucho antes y de esos de estos ocho años con rostros cuando ya decides ya bye al final d creo que regresa arturo y barra empiezan a empezamos a cambiar llamas pero si te tocó con arturo ya al principio cuando regresó me tocó también un poco con él y de ahí decidí porque ya era demasiado ya estaba sentía que estaba estancado el sueldo no avanzaba un montón de cosas se iba bien al principio si empezó a caer también eso pues es que cometimos muchos errores pues no los primeros conciertos eran con producción chida esa producción fue cayendo hasta que sonaba muy mal todo por un asunto económico supongo pues yo creo que sí y pues bueno dije es hora de hacer otras cosas y de brincar ya creo que ya había dado lo que tenía que dar y bueno este me salgo y pues a seguir picando piedra y adónde salta este bueno es que nos salta ya nos saltamos que ni no vamos a nada y mencionar con que de rostros te fuiste con que hablamos de una lana voy a un par de tocadas porque nadie habla que ya no existe tampoco lo único bueno que saque fue haber conocido a la guzmán carna así y te fuiste de peda con elito agarramos la fiesta y en casa de que necesitamos ensayando está montando el material y yo creo que ella traía un novio que tenía un restaurante sushi acá muy fresón llegó con sushi para toda la banda y pues fiesta ya te la sabes estuvo bien divertido porque en la fiesta de la morra era como nosotros sí pues claro hablaba cosas muy similares sufría cosas bien similares no cuando uno que cree que ese tipo de personas no no pasan por crisis no pasan por cosas existenciales de su vida pues está realmente bien equivocado porque su vida es es como una parte pues es como muy fría ella contaba que por ejemplo los cumpleaños llegaba a visitar a los papás y en lugar de un abrazo le daban un cheque no hay güey y pues en realidad su familia son sus hijos y su gente que trabaja con ellos su chofer su nana de su hija su nana de ella ella eso es su familia no tanto así la gente cercana que piensas que porque tiene la fama y la lana van a estar no a veces al contrario está bien complicado que también como que tienen que vivir el personaje también por sus papás y les rebota pues todos los de los jefes y haber nacido y crecido así porque tú y yo tuvimos una infancia bastante de ordinaria y lo buscamos me tienes no es el que no le dijeron para que venía en su acta de nacimiento así con el apellido y con de dónde venía si yo creo que eso sí es una responsabilidad muy cañona no claro o sea como un fernández como un sí pues se voltean a ver desde que estás y cuál es tu gracia que haces si tuvimos nosotros pues esto de poco a poco como tú dijiste nos lo buscamos esto lo lo forjamos y con que ni fue poquito entonces con que ni fue un par de fechas y me devolvió me devolvió de hecho el regreso todo bien cura porque ya estando allá ya cuando decido regresarme ya no me pasa chamba que ni y bueno así es la idea era sólo venirte a vivir aquí y seguir tocando con ella no 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 yo fui allá para quedarme a vivir allá pero como dice ya no te pasa chamba que ni como o sea ya cuando cuando decido que le digo que me voy a regresar había un par de fechas y ya no sé ya no se nos dio no había un bulldog aunque yo que dijo no pues es que creo que ya no está bien porque ya no eres parte de la banda digo bueno pues déjame agarrar una ferecilla pues no se armó que no pasa nada este y me toca los últimos tres conciertos de alfonso force con cuca y los primeros tres con el regreso de josé ok y pues esos vatos son mis carnales yo la primera vez que fui al df esto lo van a saber hasta ahorita a ver la primera vez que fui hasta el defecto yo no tocaba nada soy amigo de richi desde la prepa vivimos juntos en la prepa él me involucra cuando traían los de 40 grados que ganan 40 grados 40 grados es mario cuevas un galo galo nacho de cuca y richi de la nueva rubens en los teclados pero esa línea son entonces cuando ellos ganan el rock en tu idioma aquí pero se van al nacional a méxico y en méxico queda en segundo lugar y en primer lugar lo ganan los amantes de lola un rey entonces de premio les dan un toque y en rock y otro toque y en rock o titular los de ley entonces no pues iba todos los ensayos de los 40 grados ahí en casa de mario cuevas y me dice no pues vamos a tocar y acá deberías de venirte con nosotros vete con mario de avanzada para que vayas checando el lugar tú ve checando la zona corriendo el ingeniero tú le vas a decir aquí va al solo aquí le bajas al solo hora de teclado hora de guitarra y esa onda y pues ahí voy avanzada carnal con mario cuevas ahora le y no manches pues impresionante te cogeas fue la primera vez que ves a los caifanes a todo mundo ahí y estuvo muy bien fue muy bien el cuate iván leyva creo que se llama todavía espero que siga vivo es el ingeniero de ahí nos hacemos nos hicimos amigos me trajo por los mando por los pistos toda la noche va pero nos hicimos cuates y el güey me dice quiero que la vez la siguiente vez que regreses vas a venir manejando una consola y le dije no carnal la siguiente vez que yo venga aquí tú me vas a hacer sonido a mí y se lo cumplí con quien regresaste con mala vida con mala vida es esa que es cuando se termina lo de los 40 grados el último toque en el rockstock yo no había gastado nada de mi lana que llevaba y pues ya en la fiesta por unos logos y empecé a invitar a logos a todos a todo me acabé mi dinero invitándole dos a todos al llegar a dos ojos y les daba a los caifanes y a estos y a la gente a todos me acabé la lana así comenzó mi historia con ellos claro y ya cuando regreso regreso y todos me van a ver ahora le labraste ahí una desde ahí alfonso andrés nos seguía a todos lados patricio santa sabina igual así hicimos una buena mancuerna aquí yo les puse toda mi batalla para cuando se reactivo la fin con una teresa y batalla la que estaba para todos los eventos ahora se acabó la remo ahí se acabó la remo esa legendaria que trajiste también mucho tiempo con rostros y eso sí que la remo aparte en ese tiempo rifaba no era la chica alfons andré traía alex a la traía y casi compró su batalla de ese vato sí como a ver cómo y cómo es ahí ya ves que estaba franz 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 dicen era el dueño de remo y la fábrica de remo estaba aquí en gonzález gallo que junto a la bodega de wagner de hecho comencé a trabajar en wagner por involucrarme con la música claro y ahí por nacho y nacho de cuca él me llevó a la había un lugarcito de combat acá y creo que eran los tres batacos era brancalleros álex gonzález y nacho los que tenían remo sí y tenían como una vitrina y para poner el horario que le daban como que iban y soltaban a hito así y medio estudiaba y ahí me metí con nacho empecé a hacerme compas de nacho nacho yo no tomaba carnal no pues qué tiempos y bueno y entonces íbamos a remo y era como ir a un gimnasio cerrado tres batacas pasaba ejercicios y cada quinta no salías empapado carnal en sudor salías agarramos carros ya la vi nato tu pachita y una chela y pues bueno ahí comenzó todo el desorden y cómo ibas a comprar la batería de ex porque cuando se la cambian la deja ahí y france cuando iba a comprar la mía creo que por mil pesos no la compra no por eso y porque sus medidas no me gustaban tanto porque era cuando trae los tomes grandes que traigan con 13 16 18 los morritos y los morritos me encantó ahorita me la dejan ahí me la robo no se la compro ya cambió también tu gusto en eso si todo siempre me ha gustado mucho el sonido de police que usas ahorita puro puro toncito puro tan chiquito 8 10 pero también por un tema también de no cargar tanto bueno ahorita ya que están viejos los pastores hay que cargar menos hoy y cuando después de todo eso de lo de rostros es que te involucras de lleno a los covers de ahí brinco exactamente no es la primera vez porque antes habías hecho ya lo había hecho pero el más bien en el lado del versátil no sí y también mi primer hermano de covers pero fue los hongos los hongos que esa es una banda icónica de cargos así los si los hongos siguieran que sumarían como 40 de cárcel más o menos de trayectoria sí pues el otro día que vimos a gustavo estábamos ahí nos juntamos dijimos mira las generaciones de los hongos de los hongos pues es que yo los fui a ver morro muy morro al jimmy's a varios lados y buen lugar y buena época y era verlos este siempre los los pues entonces todavía deseando sets no con esta pincha aberración ridícula no sé quién fue el güey que me vende más ojalá y alguien nos dijera ese güey es para darle una putiza y la neta sí creo que es una coparticipación de todos y mucho tiene que ver como siempre como siempre es responsabilidad de las bandas porque la culpa no es más del indio sino que hace cosa porque aceptan eso y ya se volvió como un estatus como tocar la planta todo el tiempo te la van a pedir depende de ti si la toca exactamente y entonces como quieres que te pide otra cosa si no le das una opción de otra cosa exacto exacto yo también eso y bueno entremos al mundo los covers es yo también creo mucho eso de que a veces la gente como que más bien le conecta una rola después de otra y no es que la quieran en realidad siempre mi canal me dice yo no creo que sus bellas escuchen la planta o entre dos tierras en su coche wey más bien van a un bar y los conecta con que esta es la música que oigo en los bares y por eso pido eso porque lo único que recuerdan y quieren pedirte algo el son del dolor no digo que el otro día fuimos a tocar pero bien pero bien y con galo este pero si es un poco eso como que también proponer no y creo que es un poco lo que pasaba en aquel tiempo en el jimmy's y en el hard rock cuando yo los fui a ver varias veces que tocan no sé si lo que querían pero yo descubrí muchas rolas ahí no era lo que hubo etapas bien loco chonas la primera en los primeros hongos originales originales es chacha chachín su carnal en la voz claro chubaca en el bajo y polo moret en la bataca bonito claro bonito es cierto en salud al polito sin saludos esa fue la primera alineación y luego ya no estuvo polo ya no estuvo chubaca entró eric y antes de entrar yo entró octavio octavio de la avenida de blues a octavio extra normal y extra normal que ahora es evidente o algo si no es medium si en medio 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 saludo pero él estaba tocando y obviamente imagínate el son tocado por ese vato claro latinaba nada no porque fuera malo toda su vida ha tocado blues no sé ni por qué lo invitaron yo creo que fue una mala invitación sí pero es que también creo que estarás de acuerdo con que tú volteabas y no había no había bandas de coer de ahorita es una brutalidad no hubieran corrido desde hace un montón pero fíjate los hongos fue mi primer banda profesional pero también fue mi primer regañadón profesional a cabrón le aplicaron una vez pues ya uno es alegre y el sabadito que en la tarde que una comidita y la chelita y ha llegado medio a hacks y tocábamos en el antro 1907 te acuerdas de la maestranza claro arriba de la maestranza y ya había llegado dos tres veces tardecillo me regañaron me que me vuelves a llegar tarde y te la vamos a aplicar llegué a 15 minutos tarde armé mi bataca me microfonearon empezaron cuando ya terminara tú ya estás llegaron eric y chache me dijeron carnal agarra tus cosas y váyase a su casa a cabrón porque bueno manche llegaste 15 minutos no manches son 15 minutos te dijimos agarra tus cosas y vete a tu casa ahí viene aldo muñoz algo justo algo no aldo ochoa claro y viene aldo ochoa no más neta sí güey ah pues vayan a la chinga aprende agarré mis cosas la bajé y la chica fiesta vamos a agarrar la fiesta y me devolví a mi casa guardé todo el baño y voy a jimis aldo muñoz estaba tocando en jimis ajá ya toca en su primer set descanso me dice aldo carnal no estás tocando que pedo porque no estás tocando ya y como ves estos puedes me cancelaron el toque porque llegué 15 minutos tarde y chingan güey y me dice ya ves como es aldo muñoz de serio yo tuviera corrido la carne como baldazo de agua fría esperabas una espalda así no una palmadita y 20 tú ponte hasta las nalgas no baldazo de agua fría me sentí tanta vergüenza carnal me fue a mi casa pregúntame cuando llegué tarde o pedo hoy wey tanto así de bueno la escuela del color y fíjate que tú ya venías de rostro era como la cachetada y de pones el tiro la nalga da tiempo te corrige sí qué chido bueno oye y pero si hicieron una carrera larga yo te vi en muchísimos lados con los hongos no sea hasta en eventos privados me acuerdo que hasta era una cosa rara porque alguna vez los hongos tocaron en uno de estos conciertos de de súper estéreo una cosa si eran como bandas de original y los hongos era como a cabrón y pues estos cabros tocan covers pero ya tenía como un fan base importante nosotros rompimos el esquema todos tocaban dos turnos en jimmy's cuando el escenario como pegado a las escaleras y bajito luego lo pusieron en frente y lo pusieron al tot si en esa parte en esa etapa tocábamos un turno baja como concierto de rock hora y media tocadas más que cuca molotovia y molotov que no salían re cabrón a las de monotov la gente compraba el disco y no lo llevaba para que lo firmaran no 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 nosotros no somos como es una banda no me vale madre firma llegamos a firmar algunos si yo recuerdo que mucha gente pensaba que eran sus rolas de tanto que se las apropiaron porque aparte era nuevito no recién salido de ahí y los únicos que tocábamos eso y consecuencias ajá que sonaban bien pues pues ahorita ya no sonaban no también pero en ese tiempo y aparte desde siempre no me acuerdo si traían ingeniero de sonido creo que no se hiciera rudolf no era fueron varios si el archi fue uno en james era archi de a huevo alguna vez nos hizo rodolfo como los eventos especiales nos hacía él pero ahí en el bar era era con él con el archi y buenos buenos ingenieros ya conocían su equipo es que lo que estaba muy chingón y creo que se ha perdido un poco es que tomaban o sea la forma de trabajar de los hongos en aquel tiempo era como de una banda original claro tal cual ya no dos turnos como le hacemos para que vuelvan esos tiempos de un set de hora y media pues que tiene sentido es como ir a un concierto dura una hora y media el show dos horas y más porque el lugar se prestaba jimis entrabas a una temprana hora bar normal de abajo villarcito buena música vídeos rapeleo básquet a gusto innovador para ese tiempo claro 12 de la noche para arriba y la ribera en una terraza poca madre como para unos 800 y el otro lado era una zona rape para unos 500 que era para todos los gustos a los más atascados que eran más atascados ya cuando querías hacer cosas indebidas te pasabas al otro lado exacto ahí no se veía nada si es oscuro como la chingada este y era el tema de proceso si se si se vivía como un show de rock y nosotros pedimos que tenemos un catering era nos das un cartón de chelas para el toquín y cuando terminemos es un pomo de tequila de al litro una vez no había no sé que si un snake no sé que había estaba mal y no estaba la botella de tequila de al litro prueba de sonido una hora 8 de la noche y no llegaba adiós no man adiós cabrón quedamos en algo y en algo y los datos del jimmy serán más mis amigos entonces la controversia de acá diles que no que no no puedo hacer la banda es la política no puedo hacer nada ni pedo les cancelamos un día sabes qué pasó de lo aperrado que se ponía entraban y se iban entraban porque no voto aquí claro y fue la cachetada la nalgada a tiempo jamás volvió a faltar nada y era así de un como concierto y también te puedo decir que un día estuvieron mil como mil cachito de personas en el patio la cabina del dj el puro dj pero a todos los socios con sus morras ahí porque ya no cabían tocando puto y es amplio el peán lo veía y se hacía así carnal dije a ver a qué hora se suma esta madre caemos allá con los de abajo sí 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 los que hay fares allá pero atrás porque habían ido a verme algún creo que fue saúl y alfonso así que no qué cagader están haciendo y les tocó también viajar o fue completamente local el rango fue más local viajar casi no nos salimos viajar hicimos ya cuando de los covers normales brincamos a los carros ajá harro vino a vernos a jimmy's y a bar fly ajá y en los dos lugares pues éramos los reyes claro el ver a la banda que brincar puto las de molotov las de cuca las de cuca fue el vato está al cabo casi tocar más en español era puro esposo de estéreo y ese rollo ya te tocó con la alineación con aldo muñoz no no ese no te tocó no porque la chacha era divertidísima parte es una burbuja es el único que gritaron que es un día estábamos tocando dejar unas gabachas impresionantes y llega la más bonita llega con el chat le da su teléfono no sé qué chacha deja de tocar y nosotros así de way y tú hola buenas noches del árbol teléfono y no manches de humanita buenas ahí se tenía todo no hay buenos recuerdos que tengo todos esos canales piti en la voz claro 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 y es que se hacían también las rolas suyas por eso insisto que mucha gente está como que creía que eran acá nada lo que me está haciendo el repertorio cuando caímos a jarro obviamente pues te pide puro en inglés y clásico entonces el vato dijo raúl fernández un saludo ayer todavía sigue ahí en vallarta era gerente general de dejar rock y él vino las dos veces a vernos y dijo la segunda ya vino con contrato dijo simón pero hay que montar de jodido estas 50 rolas en inglés no tenemos nada de inglés o sobres a estudiar como loco pero creo que fuimos la última banda que trató bien jarro como los músicos de antaño no te costaba nada el equipo se fue en avión nosotros nos llevaron un avión otros dos días después la primera vez que llegamos a vallarta el depa estaba sucio nos dieron dos días de hotel con la alberca y ya nos dejaron el depa chido había 350 bolas de feria para despensa y pues no pagaba la renta la comida de jarro era 50 por ciento a nosotros que para mí todo el tiempo fue gratis yo comía con los querentes esos vatos comiendo ya y soy muy grande oye pues es que es que ahorita que dijiste más que galán que estábamos platicando el otro día porque el rostro le dicen rostro rostro para que no sepa los pocos que tengo los músicos todo mundo pero es un es un stage manager muy reconocido que está con todos con todos aquí las bandas que vienen de fueran al primero que conectan ese se baja pues el más pro sabes que no tiene los nexos del mundo se le tora algo y lo resuelve tiene todo está bien chingón me dio mucho gusto verlo después de muchos años que tenía que no lo veía sí y bueno pues el rostro le dicen el rostro porque trabajó con los rostros desde ese tiempo todo el otro día que estuvimos ahí todos decían que que por su rostro por su rostro le decían oye el rostro lo he querido invitar acá y de nomás no me dice que no tiene unas historias sabe todo él sabe todo de todo imagínate lo que le ha tocado tras bambalinas es una chulada que crees qué ha pasado con las bandas de covers porque ahora si dices que todavía sigues todavía sigues haciendo como decir y por qué y ya te tocó lo chingón císimo y te ha tocado la mierda en la cosa han convertido ahora en el sentido de los bares porque debe decir con cierta justicia que nosotros por ejemplo nos estamos desdibujando de eso y estamos en el tema de los eventos privados que encontramos que hay es otro rollo porque tú te das como más tu lugar en los bares cada vez menos ese rollo que me cuentas me suena así como no lo puedo creer que o sea que no sólo te den cena que den despensa que te pagan la renta en vallarta obviamente pero pero era un trato mucho más como lo que es no quiero decir que seas creo que todos los chielvis no pero pero a todos los trataban así las bandas de antes yo conocí alguna por ejemplo los apple el lado se el lado se nosotros cuando entramos al rol de de harro pensamos que éramos como los morros fíjate había unos morros más más morros que nosotros haz de cuenta que estaba viendo a los stone tempo bailos y aparte en la época de los novedades tenían un rol con todos los chingones de y viejos músicos de harro y los vatos tenían sin parar como tres años a poco tanto el papá del guitarro tiene barro entonces el vato traídas 45 libras de no manches con una ya te la salga no le puso bataca de w al bataco todos un equipazo y nos tocó conocerlos cuando terminó nuestro ser de nuestro contrato de harro ellos llegaron a tocar en nuestro lugar se vinieron un día antes este aquí en guadalajara también allá en vallarta aquí nunca vinieron no y nos dice raúl ellos no van a entrar a la casa los patos llegan a un hotel ay wey quien es un día y escúchenlos hoy estaba la casa nos quedamos un día llevamos ese día en la noche a verlos no pues súper perrísima la de son tiempo para el uso todas son ámbien pero con chero son ámbien cada es el vato y se armó hay una polémica y dice el web pues los invito a que digan la rola que quieran y si no lo sabemos nosotros pagamos su cuenta ay wey pues esta y un cachito y creo que le pedimos de como se llama la banda de chiquis amaro hot dog anterior fue obvia la primera cual es la primera neón ah pues es que estuvo neón es cierto en neón no me acuerdo que rola de neón que se la avientan brother no mames a mejor los que habíamos el músico no dice que sabían impresionantemente de cantidad de rolas pues bien chavitos y obviamente pues todos con unos forrazos de morra y dije wey creo que vamos por buen canal eso nos va a pasar pero sí o sea sí pero no oye es que es ridículo esto yo insisto en este rollo porque a ver dime una sola chingada cosa que cueste lo mismo que hace 20 años unión y los chicles de bolita te acuerdas que antes te daban por un peso ahora creo que cuestan cinco hoy compré una coca en la mañana 20 pesos de una coca en serio ok no sé cuánto les pagaban en el jimmy's tú seguramente te acuerdas y no sé si me quieras decir pero te aseguro que probablemente sea más que lo que pagan hoy claro porque a lo mejor a lo mejor les pagan tres mil tres mil quinientos pesos ya voy a spoilear ahí lo que andan pagando en los lugares que para entonces estás hablando el 97 o sea hace 20 años meterte 800 pesos 30 años van a ser mi vaca no manches si en aquel tiempo meterte 800 pues estaba poca madre porque la de metes 500 por tres turnos o 600 exacto no te parece que tiene que a forzosamente haber una participación de una responsabilidad de las bandas ahí yo creo que la culpa es de alguien de los músicos definitivamente de los músicos porque está en uno es como lo que digo o sea quieres en educar musicalmente la gente está en uno él te va a pedir el cover lo que quieras está en ti si tú se lo tocas ahora no por culero a nada esa no la planta no nada la corriente a la planta se dice la planta no pero te voy a tocar estado no sé a esta otra que está en más o menos en ese canal ya le das una opción de que diga pero luego se aferran a esa pinche rola quiero esa y las más aferradas son las morras cuando la letra no es nada chida para hacer razón esa me la han pedido en bodas no no mira la de la boda te lo juro te lo juro la novia nos pidió en la en su peli se tiene que tocar hasta 5 estaba la planta estaba la asesina y fui a un evento hace como un mes y la plantera de agüero si les gusta le dimos vuelta y le dimos vuelta y no haya manera no pues ya tocas en la vaca y es que no tiene o sea no tiene tanto de malo debió o sea la rola no hay pedo tengo con miles de cosas que ya no sé si me gustan no la neta pero pero si es más bien el tema es como porque esa misma canción no sean tantas pinches rolas que hay muchísimas y que nos salen chidas cabrón déjame déjame proponerte algo no pero en el lado eso por el lado musical y de gusto de la gente que creo que hay se puede hacer hay un trabajo un poquito más fácil pero el tema de que las bandas sigan yendo por poco dinero y pasa esto también de gente que no se dedica a esto que lo hacen también de hobby que les viene muy bien porque pues el viernes el lugar de gastar en la peda pues se van a que les paguen una lanita pero es ridículo acá está muy mal está muy mal pero creo que nosotros somos los culpables o sea si algún día imagínate esta utopía que algún día un fin de semana dijéramos no güey cuesta tanto todos no hay música en vivo cuánto va a durar pero siempre va a haber algo yo te cobro 100 pesos menos que esos datos por quererte chingar tu trabajo lo único que hacen es se chingan y nos chingan a todos claro porque se están poniendo un precio más bajo de lo que deben de ahora si eres un musiquete que ni siquiera te dedicas que ni siquiera tiene un nivel ese tipo de gente es la que nos ha jodido claro que ellos no van por una feria y la calidad de los bares es toca el son no les importa si está bien o está mal hay ruidito que se parezca y a los dueños de los bares les vale madre para ellos es lo mismo pero no siempre fue así no no antes te pedí una calidad ajá te estoy diciendo vinieron dos veces a verlos de harrop yo yo me pongo a pensar contextualizando la imagen te apunta en 1997 yo ya tocaba y yo los iba a ver a los hongos yo seguramente o sea tú tenía tres años tocando menos bueno yo no podía ni siquiera pensar en si les voy a tumbar la chamba estos güey porque voy a llegar y voy a cobrar más barato para empezar no me animaba porque los desplazada como güey yo iba a verlos así como pinches masters o el chacha y todo el pedo solo aparte no le iba yo a librar pero además me iban a mandar a la chingada en el bar aunque les cobraba más barato porque había como esa ética fin de nuevo wave no voy a cambiar de banda solo porque es más barato yo hace como será como unos cinco años el tema de de no picarle los ojos a nadie me una bandilla empecé a buscar chamba fui a los tres lugares y en uno de mis lugares favoritos el rock town llego y campanita de velanova se había armado una bandita de covers y estaba tocando llegué a pedir chamba que esa chamba me le iban a dar así porque conoce todo el mundo y pase ya mejor salir pero sí porque no no iba a tumbar de la chamba mi brother claro es un respeto pero ahora como él en la mafia pues tampoco ya hay respeto exactamente ya no hay ni siquiera los códigos todo se fue al nabo todo creo que lo que te lo que nos queda es hacer un proyecto los que se pueda defender lo suficiente como para que no pase eso y no te tumben porque en los pocos lugares donde ahorita tocamos de bares he visto que pasa eso que llegan no sé quién yo me acerco y digo aquí está el teléfono del dueño wey date o sea creo que si estoy seguro ya lo que tengo digo tenemos 23 años tocando y no solamente 23 años tocando sino que tratas de ser menos pendejo con el tiempo no tocar menos mal si un poquito más chido pero si en general es muy difícil hoy en día mantenerte este pedo y bueno no sé no sé cómo te esté yendo en ese sentido no digo está que no hay que estar haciendo un montón de cosas distintas ya no puedes vivir solo de eso o sea tú venías de tocar de bandas originales importantes como rostros que ni a pasarte a los covers y a lo mejor te seas casi el mismo el mismo dinero con los covers en ese tiempo ahorita ni en pedo no gastabas nada nada y bueno me tocó esa y las últimas veces que ya fui a jarro ya me tocó pagar mi ida y mi vuelta a mi gasolina mi hospedaje y aún así salía chido aún así salen bien porque agarramos jarro y jarro mantenía todos mis gastos y las otras huesillos que teníamos un día en un bares y yo playero otros dos días en otros dos hoteles un penthouse a las 7 de la tarde d eso es lo que nos daba para vivir ok jarro completito o agarraba se pagaba tu renta total y lo demás se guardaba y vivías con lo demás y vivían muy bien pues que tanto así que ya no lo has hecho de nuevo no pues ya no tengo que la última vez que fui como ocho años como está ahorita ya tengo ni idea que me voy pero sin duda bien amafeado no también está así como la misma gente entonces es lo mismo por ejemplo allá igual si te generas un poco de chamba está también como play del carmen todo el mundo tiene todos los días son sábados y ganas 600 en los bares lo mismo que aquí pero todos los días son sábados ganan 600 y con propinas mis pinches paisanos de guadalajara y un evento y lo vendes tu chingón entonces te da el mismo margen aquí no aquí tienes que hacer otras cosas a huevo tienes que perrear los hago la minera pintura que fue el taller de mi papá no hago tanto la minera pintura hago más bien detallados ok de amigos o web píntame aquí pinta una pieza cita pulen el carro todo ese cotorreo y también es sentido que también bajona y pues es que carnal no hay barro cuando hay barro o le inviertes a dejar guapo tu carro o le pagas aquí y comes acá o claro entiendes se la piensan ya no lo yo no tenía que en mis clientes ninguno me preguntaba cuánto a poco todo el mundo llegaba me dejaba el carro wey al de esto 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 y esto y tanto sobre cuánto fue ahora no y wey cuánto crees que me salga por ganamos lo mismo y todo está el doble de cara y es una locura en qué momento inicia o decides no sé si tengan mucho tiempo o es reciente tu el rollo de hacer tu música original no lo he hecho toda la vida tenía esa inquietud toda la vida lo he hecho y después de los rostros pasa esto de los covers después de los covers pues llega la onda de de participar estaba tocando con con tom y con chile baja en el wall street sí 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 y ahí armando pinto lo claro claro bueno armandillo diario me iba a ver los martes y decía carnal tú eres el bataco ideal para una banda que se llama motora ya pasaron todos los batacos y ningún cabrón se quedó tú eres el bueno y tú eres superior tenía tanta chamba con desde martes a domingo canal el único día que descansaba en el lunes no me voy a ponerse allá el lunes y yo como que dije nada está muy cabrón y el momento que le dije órale pues dame una pinche si ahí está la bataca y la chingada creo que le había dejado gonzalo ahí está la bataca no ha ido el gonzalo pues dame dos rolas medio dos rolas y ahí voy y que se arma y estaba bien chido estaba bien chido esa banda estaba bien perra y se armó de todo eran tenían tres rolas o cuatro terminadas hicimos otras cuatro o tres este de todo por la chamba de los cover entonces compré una gregge de bombo 26 con platos y todo eso es que yo soy especial para los platos y me gasté un barote ahí y grabamos grabamos con aldo muñoz yo fui el primero que pagué mi grabación fue el primero que grabé todo muy bien y al final pues salí corrido salí corrido porque dice el vocal que la vocal era medio raro muy bueno pero raro pues que no le interesa que no me interesaba porque llegué un día tarde por unas tonterías y al día siguiente dije tarde por grabar un par de unos 10 demos de mi máquina que es bien lenta no es una mini portadita porque se iba de la misma banda de la del proyecto este de los motores para mandárselos a jancarlo iba a tocar a brasil y me jodan me di unos 10 de mitos y yo lo rolo ya a lo mejor si te hablan de uno está bueno por hacer eso por eso dije 10 minutos tal pues me sentaron en banquillo los acusados y ya no se armó bye no se armó que ya no tienes ganas le dije wey no tengo ganas y le metí como 30 mil pesos aquí a la mugrero y no tengo ganas pero si todos están así de acuerdo pues no y se acabó y unos años después pues se acabó si se desbarató y terminan con problemas serios ellos y bueno me armó otra vez otras ideas y traigo roco torreos de hacer el pedo electrónico y voy toco la puerta con hoy es un chavo que acaba acaba de llegar de manzanillo muy bueno joven muy talentoso que ahorita está tocando con caloncho y pues bueno armar un proyecto no es nada para un año y medio tocando la puerta para que me abre para ensayar ensayaba un sitio a todo el cotorreo también servir se involucra richie este para producir no llegamos a nada es algo corrido también pero no vale para afuera acá y bueno pues son golpes de aprendizaje y también los golpes en el corazón y golpes en el corazón porque te bajan te bajan simplemente con que te reponen el tiempo que invertiste claro claro no pues el tiempo perdido y el tiempo es lo más valioso y entonces bueno ya tampoco se armó y pues a darle armo trepadora a sergio madrigal más el paro hacer un par de rodillas y cuando más llegué ahí hasta grabar que no ya no hicimos vídeo lo presente con tabares que me alivianó ahí pero pues no no había como ni en la feria ni la manera de darle y ocho años después este logró concretar este en este proyecto y todo comienza en una peda jaja fíjate es el cumpleaños de muchas cosas cumplió años y caen mis cuatro saberme en el porter creo en el porter del porte nos venimos a mi casa fiestecilla de música y todo ya como las 5 de la mañana me dice un carnal mío oye wey estos rolas a ver con tu rola son maquetitas nomás a ver ponlas y esas rolas qué onda o sea las rolas así se ya cantaba estuvo me ayudó a grabar la voz es que no puedo cantar yo con este pinche voz pero hay muchos cabrones que tienen la voz para hablar de tu no de hecho grave las del trepador está grabada por mi voz ok entonces armó trepadora se armó ese cotorreo no pasa nada y empiezo a ser rolas de mi vida para mí de mis vivencias con mi hija pues otro contexto de vida y a darle pues no y ya un amigo mío me ayuda a hacer las letras le digo wey me gustaría hablar de esto 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 yo tengo esto y pero no sé cómo acomodarlo él pone otra parte él me ayuda acomodarlo tiene un muy buen gusto para acomodarlo y así se hacen las maquetas ok y estos cuatro dijeron wey pues también chidas que ocupamos y bueno que ocupamos para que qué es lo que quieres hacer claro si no más subir pues es grabar y subir y se acabó si quieres apoyar todo el contexto pues es esto 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 la recuperación no es tan tan rápida pero está ustedes deciden dale o sea y te sentiste bien apoyado cuando de principio cuando me dijo va adelante como que no dije se me saqué nada involucró a su socio para adelante ya cuando la semana siguiente después de eso pues consigue estudio neta si pues de neta ya tenía onda casada con odin le marco a odin digo carnal ahora si grabamos que onda tengo estas dos rolas y la que tú pedías de que grabé junto con trepadora se llamaba danger una voz de morrita letra bonita pero de morrita entonces ya no servía tanto y esa le gustó pues la agarró le bajó el bpm empezó a meter la mano post productor claro toda la magia y que había una parte de sabe sabe pues es el rey de esas y bueno el resultado es 54 esa rola es un fit con él ajá que la letra invitamos a aliviar castañadas una gran amiga mía claro muy buena voz mano y este de mexicali de mexicali y odiina hacer la letra en como en una hora que como el bien yo al único que vi hacer una letra así se llama hugo rodríguez es la segunda vez que me lo dicen aquí el primero que me lo dijo fue richi arreola hubo tienes que venir por favor sigo me dice que sí pero no me dice que eres de lujo hermano pero es fue la segunda persona en toda mi vida que vi que hizo una rola así así de ya estaba a ver esto 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 si estuviese y esto y apenas pensando a ver cuál y cómo lo en un ratito se armó la roja que chingo agra bolivier las guías se llevó la roja como estructurada para aprendérsela llegó y dos tomas que eso le afinó dos cositas así y es el precio es el proyecto que acabas de presentar ese proyecto abro con trepadora porque es una rola vieja entre comillas pero que nunca pasó nada le hago un vídeo y subo y abro 54 con esa que la rola es buena no ha tenido difusión no ha tenido apoyo y empezamos el vídeo ya empezamos a publicitar todo hacer página todo el cotorreo la segunda sencillo es pensar en ti que es el fit con odin y bueno vienen otras dos más sí o sea no vas a parar ya te como que agarraste un segundo tercer cuarto aire no sé no sé yo creo que es el último para ti lo ves así como es la última oportunidad porque ya no sea la mejor de tocar en vivo porque lo que más quiero tocar en vivo claro siguen si uno ya no es joven y cuánto tiempo crees que pueda durar el rock and roll sigue siendo el mismo desgaste y ahora sin tomar pero es conocido está de locos pero está bien pero de esas ganas las tengo bien cañón o sea sigue ahí el fuego sigue ahí si no no yo yo creo que en un mes ha viento el siguiente sencillo que es una súper rola que creo que también va a mover ahí esa onda y otros yo creo que otros dos meses para otra estoy por terminar pero también estoy por terminar alguna nueva que acabo de hacer que este instrumental y vienen otros dos que ando maqueteando y que tanto por ejemplo estás reabriendo voy yendo a tocar otra vez las puertas estas de que tú conociste a todo mundo y tienes muy buena relación con todos yo que pensaría de una que no tendrías ningún problema por abrirte 23 puertas pues no no hay tanta bronca sino que tocamos aquí presente el 24 de febrero en el diana y los medios de que me entrevistaron hubo algunos buenos de la u deje amigos míos de la u deje que tenía mucho que no veía y que se aprendieron vi que todo mundo hizo así ahora y todos súper atentos pero sabes dónde están más cañones en el defe y monta rey se hicieron unas entrevistas vía zoom y los datos encantados y luego dices bueno conoces un poco y ya ves a los nuevos locutores y si no mames estos también pinches morros no van a saber nada acaba no 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 hacen su tarea bien y todo el pedo pero súper prendidos de hecho hubo uno que me conectaron con el atacó de natalia la foscade creo que tiene un podcast en la banda que el día que hice la entrevista vía zoom mi hermana me estuvo chingue chingue y algo importante que decirme y me cortó y me cortó y me cortó no haya más hasta que me iba a tocar la no te preocupes ya todo bien presionado no te preocupes deja que se acabe esta onda y te marco en un ratito están atentos casi casi una vez a la semana me escriben cuando vienes que una venta y lo que te necesites acá te ayudo ese tipo de respuesta es la que me qué chido me trinca los de aquí está bien porque me conocen y no entiendo eso pero los patos allá me vas uno de los cuartos de ellos desde ese podcast este ya para terminar mi joya y canal una voy a ver muy acá pero pues que yo sí soy fan de los rostros wey pero mi mamá es más fan de los rostros que yo y quiere que le mandes un saludo a huevos que agarramos muy buena onda acá y los vatos me dicen wey cuando quieras por favor cuando quieras andamos viendo en hacer un par de fechas pues un fin de semana aprovechar de miércoles a sábado hay una gente cambiando a ver si consigue algo y estoy por verme con otra persona también como como manager o como vende fechas y buscar la tocada carnal porque la mejor forma de que te des a conocer es tocando sigue siendo con todo lo que ha cambiado eso no ha cambiado todo lo que tengas que digas así que chingón pero en vivo es cuando dices a o más chingón o dices no eres un artista nada más de grabación y tú estás forjado en envío estoy he hecho el cabronazos ahí para el toquín exactamente cuál es tu alineación actual que tiene eso es fija ahorita es el tsunami en el bajo bajo saludos al buen tsunami andar crudo yo creo está chino carlos rubledon el buen chino que todo el mundo lo conoce por el vendedor de las croquetas claro el chillo somos la base en el día no lo presente con un dicho de vela nova de apoyo guitarrista de apoyo el dicho en la guitarra y cristian jiménez en los teclados no bueno más cabrón y libier castañeda que cantó la canción cama que es súper talentosa también pues tienes tienes una alineación genial a la hora de estar trayendo ahí si vas a tener más o menos broncas o tuvo alineación base si se van contigo no fíjate que pensé en todo obviamente en los músicos que invité era porque se podían ahorita ya no se puede mucho banda con vela nova trocker también entonces pues no siempre voy a tener esos chino toca muy bien la lira lo que se llama lo hacíamos con él desde intro que la intro fue hecha para que los músicos invitados se dieran que así fue pero esa intro la tenemos grabada las cuestiones de requintos chino toca poca madre entonces no creo que haya tanta bronca traerlos a alguien de invitados siempre si está chido pero también no es claro tan bueno no sabes no 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 puedes contar que tengo una nueva fecha que todavía tengo que preguntar por ejemplo con libier si ella puede y quiere ir ahí más bien que pueda porque tiene mucha chamba la morra claro entonces si puede para mí me encantaría hasta llevarla a méxico si tengo que ir a tocar allá estaría bien lo que viajará con nosotros eso sí me gustaría los demás invitados pues está más difícil claro pero eso sí creo que también va a haber algunas donde no va a poder ir y pues tengo con la opción elegir otra voz para que cante ese día o si desmuteas y saca un maniquí que es la ventaja también de hoy en día no es que hoy por ejemplo ese día que toque toque un cover porque puso eran pocas rolas y había que hacer un poco de gusto y un toque un cover con todo y voz son nada la banda si se quedaba así como a gusto hasta bailó a huevo esa brecha la breves hacer claro antes si tuvieran dicho y se va todo y su pregúntale odin a él le tocó el melo con total cual cosa como que no entendía la gente como la voz está grabada güey qué pedo pues ahora como que también se recargan otras cosas y es válido cuando puedes dejar la voz y dejarlo así muy abajito no más para que te dé como colchoncillo pues de que hay muchos trucos claro hoy en día puedes hacer lo que quieras que lo es lo chingón y hielo chingón que no todas pues pero algunas bandas no lo hacen se limitan ellos mismos claro y creo que por ejemplo como uno de músico de antaño me preguntas qué onda con la internet y con todos y es una mega herramienta para mí claro que para todos para los morros se van por otras cosas buscan otras pendejadas no buscan las cosas adecuadas porque no hay una una madurez ni una persona que te esté guiando ahorita ya porque aparte no se dejan guiar ya no les puedes decir nada porque te demandan te meten algo para no tener sus perros dejas que hagan lo que quieran y la verdad es que se están dando a la madre la gente joven si pocos son los que se dedican a hacer las cosas bien la gran mayoría viven la pendeja que se la neta pues ahí yo creo que se van a ir separando es un filtro natural yo creo que sí yo dije que la primera etapa de milenios prueba y error sabes que no todos van a seguir algunos van a sobrevivir pero las primeras la mayoría se fue al nabo sí pero la segunda o tercera generación de milenios esos vatos van a venir bien claro y el pedo es a ver qué mundo les queda también es la bronca que es uno completamente distinto al que nos tocó a nosotros ya nos está tocando cambios que dices acá oye pues déjame por favor lo que tengas en redes en plataformas para que te esté aquí en la descripción y pues que toda la banda poder neta ha sido un placer muchísimas gracias por tu tiempo mi base gracias a ti te admiro desde hace muchos años desde antes de que tú me ubicarse en el mundo y la la neta siempre me tocó digo no quiero evidenciar que eres más viejo que yo pero no y pues un placer que chingón que el fuego gracias 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 qué chido próximamente voy a hacer otro toquín que es el 2 de mayo en el showcase ahí con el blad y aunque es los de mayo nos dejamos ahí el evento también porque esto sale el viernes entonces básicamente déjense caer porque va a estar bueno pérdida va a ser un cover como de 300 pero vamos a regalar una camisa que mandamos a hacer que no se vendió el día pues hay que pagar la música envió y digo he visto mis amigos que me apoyan pero aquí la cuestión no es tanto tus amigos claro hay que ver que metas los que no son tus amigos claro que hay que cambiar esos 100 de tus compas por unos 100 exactamente pues ahí estamos el camino sigue mi querido vaca pues muchísimas gracias hermano carnal gracias gracias a ti luego la próxima venga mi vaca un ride